Aprendizaje motor. Este concepto ha sufrido variantes a través de la historia y de las diferentes corrientes teóricas que lo han estudiado. Así, Singer lo define como el proceso de adquisición de nuevas formas de moverse, Grosser y Neumayer en su obra clásica sobre entrenamiento de la técnica lo expresan como el proceso de obtención, mejora y automatización de habilidades motrices como resultado de la repetición, la práctica, de una secuencia de movimientos de manera consciente, consiguiéndose una mejora en la coordinación entre el sistema nervioso central y el sistema muscular. Ciertamente, hemos asistido a un cambio de orientación. Así, de definiciones basadas, preferentemente en el resultado, producto, del aprendizaje, se ha pasado a definiciones que resaltan el papel de los procesos y operaciones cognitivas que subyacen en todo aprendizaje de habilidades motrices y deportivas. Para Holtz, el aprendizaje conlleva una acción representación mental. La realización de una habilidad motriz supone una secuencia de operaciones cognitivas en la que la memoria juega un papel determinante, como veremos más adelante. El aprendizaje motor supone un procesamiento informativo en el que destacan una serie de estadios. Por lo tanto, el aprendizaje motor no es solamente un aprendizaje ejecutivo de respuestas motrices, es también un aprendizaje selectivo y de tomas de decisión. El sistema de enseñanza con que cuenta el entrenador de artes marciales puede basarse en concepciones diferentes que probablemente coincidan con la evolución histórica de la pedagogía. Como siempre, cerrarse en uno u otro de una forma exclusiva no es la mejor solución, aunque sí la más cómoda, sino que dependiendo del carácter del alumno, del tipo de tarea a realizar, de la experiencia de los deportistas, etc., puede irse conjugando un sistema de enseñanza para conseguir una mayor eficacia. Paradigma conductista. Los educadores físicos y entrenadores deportivos trataron de aplicar en las canchas y gimnasios los principios emanados de las teorías conductistas de Skinner. Como ejemplo, destacamos las seis características que, según estos autores, deberían ser consideradas por el entrenador en sus clases para mantener un medio positivo de aprendizaje. La primera, debe reforzar positivamente la participación del alumno. Segunda, debe dotar al alumno de experiencias de éxito. Tercera, debe reforzar los esfuerzos competitivos. Cuarta, debe procurar refuerzos de tipo social. Quinta, debe favorecer un buen clima de trabajo en grupo. Sexta, debe reducir al máximo las experiencias de fracaso. Para estos autores, el técnico deportivo debe seguir un conjunto de pasos para conseguir una estrategia de modelado, tales como determinar qué se desea conseguir, cuál es la conducta terminal, seleccionar el refuerzo o refuerzos que fortalecerán la conducta deseada, determinar la secuencia de actuación, analizar y agrupar los diferentes segmentos de la conducta a enseñar y determinar el método para administrar las contingencias de reforzamiento y reforzar cada paso y valorar habitualmente la conducta a terminar y reforzarla. Está claro que una de las cuestiones básicas es cómo utilizar las contingencias o las relaciones entre la conducta deseada y sus consecuencias. Para llevar a cabo esta tarea, se propone definir claramente las conductas en términos observables y mensurables, así como establecer una medición continua. Cuando las conductas no se consigan, las tareas deben analizarse y reforzarse más repetidamente. Otro aspecto relevante es cómo conseguir cambiar una habilidad motriz o conducta motriz inadecuada. Para esta labor se proponen una serie de consideraciones tales como reconocer el patrón motor que debe ser cambiado, determinar y anotar los patrones de movimiento a reemplazar, determinar uno o más refuerzos, establecer el proceso de modelado, determinar qué métodos para administrar los refuerzos contingentes, permitir al sujeto conocer lo que está consiguiendo para motivarle y evitar errores, reforzar cada paso, realizar la habilidad en la situación normal a la competición o simularla. Con el tiempo, esta orientación fue criticada por el olvido de cualquier proceso interno que pudiera ser activado en el sujeto cuando éste aprende y por considerar al aprendiz como un sujeto pasivo, además de no contribuir a generar una teoría que explicara en su totalidad el aprendizaje motor. Paradigma cognitivo. Con el advenimiento de las teorías basadas en el concepto de información, sistemas de procesamiento informativo, cibernética, comunicación, etcétera, y de su procesamiento cognitivo, el estudio de la conducta humana sufrió en su orientación un drástico cambio. Existe ahora la tendencia a relacionar al sujeto con el ordenador y la utilización de términos tales como input o entrada sensorial, almacenamiento de la información, toma de decisiones, mecanismos implicados, retroalimentación, etcétera. Son comunes. ¿Qué se entiende por información? Se define como la cantidad de incertidumbre que es reducida cuando una señal se presenta. El término incertidumbre se convierte en concepto clave en el proceso de aprendizaje, ya que ésta viene dada por la falta de experiencia o de conocimiento sobre una tarea concreta. Podemos diferenciar entre tres tipos de incertidumbre. La primera, la que proviene del medio donde se desarrolla la acción. El tipo de ring, el pabellón, cambio de guantes, el público. La segunda, la que está relacionada con la organización de los impulsos nerviosos requeridos para la realización del movimiento. ¿Cómo coordinar la acción? Y la tercera, la referida al feedback o retroalimentación que el ejecutante recibe al realizar la tarea. ¿Qué hace y cómo debe hacerlo? Digamos que la incertidumbre es inversamente proporcional a la captación de información y el dominio de la tarea por parte del aprendiz. Luego, para poder realizar eficazmente una tarea motriz o para aprenderla, el alumno debe ser capaz de, primero, atender a los aspectos relevantes del medio. Hablamos del input. Segundo, seleccionar o plantear una respuesta motriz compatible con ese medio. Tomar decisiones. Tercero, ejecutar el movimiento programado, output, y hacerlo correctamente. Utilizar, cuarto, utilizar la información que proviene de la respuesta para evaluarla y si fuera necesario modificar futuras respuestas. Hablamos del feedback. Estos cuatro pasos configuran un todo organizado en el que se mantiene una estrecha relación entre un paso y otro de forma fluida. La dificultad y la complejidad de la situación estará determinada por el mayor o menor número de opciones posibles antes de efectuar la respuesta y por los recursos necesarios para responder adecuadamente. Así, demasiada información o información redundante podría ocasionar una pérdida de tiempo o un bloqueo del alumno y entorpecer su adquisición. Por ejemplo, si un alumno está aprendiendo a saltar a la comba y el profesor trata de informarle con datos sobre cómo debe ser el movimiento de los brazos, las muñecas, la elevación sobre el suelo, la velocidad de giro de la cadera, etcétera, puede provocar la indecisión en el alumno porque no tiene claramente definido cuál es el elemento importante en cada momento. Por el contrario, una información reducida puede favorecer la aparición de errores y de una pobre ejecución. feedback o retroalimentación. Puede definirse como aquella información que un deportista recibe como resultado de alguna respuesta. Tradicionalmente se distinguen dos modalidades. Intrínseco es la información que el sujeto recibe o capta como una consecuencia inherente a la respuesta. Las acciones motrices humanas tienen la posibilidad de utilización de los feedback. Así, cuando un artista marcial lanza una patada, recibe toda una serie de informaciones de sus sistemas sensoriales sobre la tarea en cuestión, giro de la cadera, posición del cuerpo, altura de la guardia, etcétera. Tradicionalmente se dice aprender de nuestros errores. Extrínseco o aumentado. Funciona en la medida en que el feedback intrínseco no puede cumplir su papel de informar al sujeto y necesita de una orientación externa, ya sea un vídeo, entrenador, para poder reajustar y estabilizar las respuestas. Conclusiones finales. El concepto de aprendizaje motor ha evolucionado en los últimos 50 años desde una orientación basada en el producto a otra basada en el proceso. La concepción actual del aprendizaje de habilidades motrices resalta la importancia del componente cognitivo. El concepto de información como cantidad de incertidumbre que es reducida cuando se presenta una señal se ha convertido en un elemento clave para explicar el aprendizaje motor. El entrenador deportivo debe considerar que sus practicantes poseen recursos para captar y para procesar las diversas informaciones. Para el entrenador, cada uno de los estadios del proceso de la información es importante si se desea considerar el aprendizaje como un proceso y no solamente como un producto. Gracias por ver el video.